¿Qué tal Profe Cris? En este momento estoy en Manizales, en una vereda cerca a la ciudad, donde tenemos unos equipos para instalar. Tenemos 8 paneles solares, tenemos 4 baterías y un inversor híbrido. Queremos conectarlo para que nos quede interconectado a la red y así poder utilizar toda la energía que tenemos. Pero tenemos un problema, nos gustaría que pronto nos pueda explicar cuál es la forma correcta de conectar todos estos equipos. Paso a seguir, voy a mostrar todos los componentes que tenemos para realizar esta conexión. Tenemos 8 paneles para realizar la instalación. Estas son las especificaciones de los paneles y tenemos 8 unidades. Este es el inversor que queremos utilizar en la instalación. Estas son las baterías que utilizaremos en la conexión. Ahí tenemos sus voltajes y sus especificaciones. Estas son las protecciones que tenemos disponibles para usar en la instalación. Este es el cable con el que contamos para realizar lo que queremos hacer con todos estos equipos. ¿Qué más familia? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a acompañar a uno de nuestros ex alumnos a trabajar un proyecto de energía solar. Al hombre lo llamaron, lo llamó un cliente, le mostró unos elementos de energía solar que tenían por ahí guardados y mi alumno me llamó a mí y me dijo ¡Eh, profe! Lo que pasa es que tengo estos elementos y tengo dudas, tengo unas dudas con respecto a la conexión. Entonces, en estos momentos vamos a revisar los materiales que tiene presente en este proyecto y vamos a dar unas recomendaciones para hacer el mejor tipo de instalación. Así que quédate hasta el final de este video y dale like con la mejor energía. Compañeros, qué bonito, qué bonito acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Como les había comentado con anterioridad, Andrés es uno de nuestros ex aprendices y en algunos casos los hemos acompañado para seguir tomando experiencia en el mercado. El día de hoy vamos a revisar este proyecto que tiene ocho paneles solares. Cada uno de ellos es de 410 vatios. Lo primero que yo siempre le recomiendo a mis alumnos es que revisen el BOC y el ISC del panel. Entonces, por ejemplo, el inversor en la ficha técnica que nos envió el compañero dice que el controlador es de 80 amperios y el BOC máximo que recibe de los paneles es de 145. Como tenemos ocho paneles, podemos hacer un circuito de a dos. Dos, 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 dos. Realmente yo le hubiera recomendado a todo el mundo que mejor tuviéramos cuatro paneles a un circuito, cuatro a otro y abajo en el cuarto eléctrico hacer los paralelos. Pero realmente, para este caso especial, solamente debemos trabajar con los materiales que él tiene allá. Él tiene un breaker de 50 amperios DC que nos serviría para nuestros paneles. Entonces vamos a conectar nuestros paneles de a dos. Al final tendríamos un circuito de 3280 vatios pico, 100 voltios en BOC y en corriente 42.4 amperios. Las cuatro baterías de 150 amperios que tenemos las vamos a conectar en serie. Vamos a conectarlas en serie. Vamos a tener un banco de 48 voltios a 150 amperios. Vamos a revisar el diagrama casi que unifilar, porque realmente los diagramas unifilares son más técnicos. Pero aquí traté de hacer una mezcla entre diagrama unifilar y diagrama detallado. Entonces tenemos nuestro grupo de paneles. El símbolo es como el símbolo de un panel con un borde más grueso para representar todo el grupo. Todo el grupo me da 100 voltios a 42.4 amperios. Vamos a colocar un breaker de 50 amperios de dos polos. Le recomiendo al hombre que haga su circuito de paneles con cables 6 milímetros cuadrados para paneles. Que esos paneles, la estructura de los paneles, la aterrice a tierra. Este inversor cargador con MPPT tiene su respectivo puerto para paneles solares. Entonces la salida positiva y negativa que salen del breaker de los paneles entrarían en ese borner especial para paneles. Las baterías, todo el circuito de baterías, que es 150 amperios a 48 voltios, las vamos a conectar al breaker que el hombre tiene allí de 80 amperios, DC, dos polos. Y la salida de ese breaker iría directamente al puerto de baterías del inversor. Este inversor es muy poderoso, es de 4000 vatios. Ese inversor va a sacarnos 220 con dos líneas, un neutro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un breaker de dos polos de 16 amperios. ¿Por qué 16 amperios? Porque como es a 220, vamos a tener 2000 vatios por fase. Entonces esas dos fases van a ir al tablero principal y del tablero principal se van a comenzar a conectar los tableros derivados de la casa. El neutro lo ponemos a pasar derecho, el neutro que sale del inversor pasa derecho. Y hay un puerto de tierra en el inversor que iría directamente a la barra de tierra del tablero principal. Como es este cliente del alumno Andrés, quiere conectar también la energía de la calle a la casa. Entonces el inversor tiene un puerto para corriente alterna. Ese puerto de corriente alterna viene de la calle, de la energía de la calle. Aquí tenemos el simbolito del contador. Entonces la salida del contador, pues vamos a tener una salida de dos líneas y un neutro. Las dos líneas las ponemos a pasar por un breaker de 16 amperios y entrarían a la entrada de AC, las dos líneas, y el neutro derecho. En la entrada de alterna vamos a utilizar cable número 10, tres cables, neutro, L1, L2. En la salida serían cuatro cables porque sería L1, L2, neutro y la tierra. Las baterías, si están asociadas a una estructura metálica, la estructura metálica hay que aterrizarla también a tierra para que lo tengamos en cuenta. Ya la programación del inversor, en la programación se va a seleccionar, darle prioridad a la energía solar y como apoyo la energía a la calle para poder tener un gran ahorro en esa vivienda. Este sería como tal el proyecto que el hombre va a conectar. Si este video llega a los 100 likes, les muestro cómo queda la conexión del proyecto. Estamos dando asesorías a nivel mundial. Cotiza la asesoría en la descripción de este video. Está mi contacto directo de WhatsApp. Y estamos con esta dinámica, compañeros. Documentando las asesorías para que ustedes se vayan enterando y van aprendiendo más, cada día más, con este canal de YouTube. Muchísimas gracias, familia, por haber estado en este video. Recuerda que estamos dando nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo, un mes de plataforma. Para que tengan las suficientes bases para que comiencen a trabajar con energía solar. Comiencen a tener experiencia tirándose, tirándose al mercado a comenzar a resolver estas dudas. En el curso, en la plataforma, van a encontrar muchísimas, muchísimas bases para que comiencen a sacar adelante sus proyectos. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que si este video llega a 100 likes, les muestro cómo queda este montaje. Bye, bye.